Con la presencia de los número uno del mundo, México será anfitrión del abierto juvenil de tenis. Excelente, sobre todo que vemos que es uno de los torneos más importantes a nivel mundial juvenil, que es grado A, donde además otorgan 250 puntos para el jugador ganador. Esto es muy importante y sobre todo un aliciente también para nuestros jugadores mexicanos, donde tendrán la oportunidad de medirse con los jugadores extranjeros que están ocupando hoy los primeros lugares en el ranking. ¿Qué le parece y qué espera de la participación de dos a nivel varonil directos y una femenil mexicanos en este certamen? Me parece excelente, sobre todo que Alan Rubio entre de forma directa, al igual que Alejandro Hernández, en la rama varonil y de alguna forma esperemos que puedan ganar estos jugadores como lo han hecho en otras épocas César Ramírez, el propio Eduardo Peralta en el Estado de México, Oliver Fernández y algunos otros más tenistas mexicanos que han sobresalido y que de alguna manera ellos se den cuenta que si los extranjeros pueden ganar, ¿por qué no ellos como mexicanos también lo pueden realizar? Normalmente asiste y siempre mucha gente del Distrito Federal. ¿Cómo está la convocatoria para la gente del interior de la República Mexicana? Bueno, es abierta para todo mundo, es abierta, nosotros estamos esperando las solicitudes también de aquellos que no entran directamente para que puedan participar en el evento de calificación. Entonces ya tenemos por ahí alguna lista de jugadores tanto para la calificación como para el cuadro principal y que los tendremos que valorar de aquí al próximo lunes que es cuando todavía se puede mover un poco de acuerdo a los inscritos y de acuerdo al tiempo que ellos tienen para poder asegurar su participación en el evento. Bueno, estoy muy complacido de poderlo presidir en este año, de ser el director del torneo también y creemos que es un gran esfuerzo el que el Deportivo Chapultepec continúe con esta tradición que ya tiene muchos años, aquí se habló de la época del Casablanca, pero en realidad tiene este torneo antes de que hubiera esas calificaciones A y 1, 2, 3, etcétera, ya lo tenía México desde 1977. Entonces, pues es un torneo de gran tradición en la Ciudad de México, reitero, ¿no? Y en el Deportivo Chapultepec, pues desde luego, ¿no? Somos la catedral del tenis en México y está difícil que alguien nos quite el título porque tenemos más de 80 años jugando tenis y en ese lugar se han jugado 122 años tenis. Y está comprobadísimo que los jugadores a nivel internacional se sienten a gusto en este complejo deportivo. Así es, bueno, es que no existe un torneo con las comodidades y los grandes slams tienen la comodidad que tiene el Deportivo Chapultepec, que está ubicado en una zona estratégica en la Ciudad de México, que tiene un hotel de 5 estrellas, perdón, 5 diamantes y 5 estrellas en frente, que se les ofrece hospedaje y alimentación de primer orden y que para transportarse simplemente tienen que caminar de un lado a otro sin tener que tomar transportes públicos o camiones de larga distancia.